Mi nombre es Zuly Giovanna Quispe Solano, soy egresada de la Universidad de Ciencias Humanidades en la carrera de enfermería. Actualmente estoy cursando una especialización en emergencia y desastres. Estoy elaborando como licenciada en enfermería en el Hospital Nacional Sergio Ebernales. Trabajo en el hospital durante 18 años, de 16 años como técnica de enfermería y en la profesión ejerciendo ya casi dos años. Yo tengo que valorar bastante en la universidad las exigencias en la formación, porque de eso depende tu desarrollo, tu desempeño profesional, porque realmente nosotros atendemos a seres humanos. Tiene que ser muy dedicada y bastante empeño. Yo me animé a estudiar enfermería realmente porque como atendía pacientes, quería yo entrar a más, ayudarles más en el cuidado, en su atención. Entonces, como técnica de enfermería no lo iba a poder hacer, porque realmente ahí no tienes todavía todo el conocimiento que te brinda ser una licenciada de enfermería. Conocer todas las patologías de las enfermedades, conocer todos los tratamientos de esas enfermedades que te brindan, ¿no? Mediante lo que un médico indica, uno saber también aportar, incrementar, sugerir, ¿no? A los médicos cómo tratar a estos pacientes, ¿no? Con estas dolencias. Entonces, eso es lo que me conllevó a estudiar la enfermería porque quería yo contribuir, ¿no? Para la recuperación, para la rehabilitación, el cuidado de un paciente, ¿no? De un ser humano. De un prójimo que uno quiere ayudar. Para mí, mi alma mate. Hago un suspiro porque la recuerdo con nostalgia, ¿no? Ya que tuvimos vivencias, ¿no? Con mis colegas, ¿no? En los trabajos, en las investigaciones, en las ocurrencias, ¿no? Las bromas, porque algunos tenemos diferentes caracteres. Y de eso también se aprende. Las exigencias es buena. Eso te lleva a desarrollarte profesionalmente más todavía, ¿no? Entonces, todas esas vivencias que hemos tenido, todo eso les recuerdo con nostalgia porque a veces digo cómo quisiera regresar a la universidad, ¿no? Y recordar todos esos momentos que hemos pasado, ¿no? En los trabajos, en lo que íbamos a los campos, a donde los pacientes encontramos en las casas, a dar sesiones educativas, ¿no? Y eso extraño bastante. Y sí, eso es lo que me gusta de la universidad, que se trabaja bastante en eso. La pandemia nos ha enseñado bastantes cosas y todo lo que he aprendido en la universidad y lo que nos enseñaban los profesores es brindar por vocación de nosotros nuestro esfuerzo que hemos salido por aprender enfermería. Ahora actualmente lo estamos dando todo porque en las pandemias realmente a nosotros los licenciados de enfermería es lo que nos ha hecho falta bastante acá en el Perú, ¿no? Y ahora nos están necesitando mucho más a nosotros. Por eso es que también me animé, estoy por terminar, la especialización de emergencias y desastres porque cuando hay así estos casos de pandemia, nos buscan a nosotras por esta especialización, ¿no? Yo aprecio y agradezco haber estudiado en mi alma mater, como es la Universidad de Ciencias Humanidades porque me ha exigido bastante y he aprendido mucho y ahora lo estoy desempeñando todo lo que he aprendido en la Universidad de Ciencias Humanidades. Quisiera decirle a toda la ciudadanía, agradezco a los jóvenes, ¿no? Que el día de hoy con esta pandemia que estamos pasando, decidan estudiar enfermería, ¿no? Porque es una carrera muy dedicada, ayuda al prójimo y ahora en estos momentos, ¿no? que estamos pasando, se necesita más que nada, ¿no? Por eso invoco que esta profesión es muy importante, es muy amplia, es muy bonita, aprende mucho más en las prácticas también. Es por ello que yo decidí en la Universidad de Ciencias Humanidades para convertirme en el profesional que el Perú necesita.